El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Espriú, planteó la posibilidad de reactivar el proyecto de Tren México-Querétaro con el fin de incrementar el transporte de pasajeros, pero principalmente de carga. Así lo afirmó al participar en el 50 Foro Nacional de la Industria Química dentro del panel, hacia una transición de mejora continua, donde detalló que actualmente por la vía ferroviaria transporta 26% en carga y buscarían subir a un 40%. Estamos desarrollando un planteamiento de red ferroviaria de carga y de pasajeros y que iremos atacando los tramos que sean más convenientes, uno de los más convenientes es el México-Querétaro ciertamente porque es el arranque del centro de la ciudad hacia el norte y es automático porque después de Querétaro se va uno hacia el Pacífico o hacia el centro y hacia el norte. Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que este proyecto no se encuentra entre los prioritarios por el nuevo gobierno, pero que sería rápido de atender, incluso, con inversión de la iniciativa privada. No está el Tren México-Querétaro en los proyectos prioritarios pero creemos que es uno de los elementos que deben de ser rápidamente abordado y que puede ser este si incorporar la iniciativa privada a que participe. Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. La reactivación del Tren México-Querétaro se sumaría a la propuesta del Tren Maya. Por otra parte, Jiménez Espriú aseguró que para combatir la inseguridad en los trenes y en las vías ferroviarias plantean con la IPE y el futuro secretario de Seguridad implementar medidas tecnológicas como drones y el uso de GPS. Dentro de su ponencia en el foro, el próximo funcionario aseguró también que una cuarta parte del sistema carretero del país está en malas condiciones.